Nos encontramos en el policlínico docente Camilo Cienfuegos, de la localidad Camilo Cienfuegos, del municipio de La Habana del Este. En estos momentos, efectuando la vacunación de recuperación de aquellos casos de niños que aún no han sido vacunados por problemas de enfermedad, algunos problemas que se encontraban fuera de provincia, fuera del país, que ya se están reincorporando. Y estamos recuperando en el día de hoy esos casos virtualmente. Ya estamos concluyendo esta segunda etapa de manera satisfactoria, sin eventos adversos de importancia, todo ha fluido de una manera efectiva. Podemos decir también que la población pediátrica comprendida entre el grupo etario de 6 meses hasta 1 año, 11 meses y 29 días, se concluyó también con la vacuna antigripal al 100% de la población, es decir, que nuestros niños de esas edades están inmunizados contra la gripe. No me puedo quejar con respecto al team de enfermeras y de médicos de aquí que siempre han estado pendientes sobre la vacuna de los niños. Me han llamado, han llamado a todos los niños y ellas siempre están pendientes y son muy responsables en lo de la vacunación de la COVID. Mi niña acaba de cumplir dos añitos y enseguida me llamaron, que era lo mejor para la salud de los niños, porque los niños están muy pequeños. Y ellas se preocupan por el cuidado de los niños principalmente y de todas las personas. Bueno, todo esto ha sido un gran esfuerzo por parte no solamente de salud pública. Nosotros consideramos que el mayor protagonista de esta gran tarea que se nos ha impuesto salud pública ha sido la población, que en este lugar se ha mostrado con gran interés para vacunar a su niño. Recordar que nuestros niños es lo que más protegidos hemos tenido en todos estos años de pandemia que hemos tenido que sufrir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!